¡Gracias a todos! ¡Gracias por estar aquí otra vez en Las Art Art & Time! ¡Hoy es viernes 3 de mayo del 2024! ¡Gracias por estar aquí! León Felipe Vanegas Ruiz en esta entrevista y por aceptar la invitación a Las Art. Claro que sí. Mira, de lunes a viernes de 9 a 6 y soy licenciado en Derecho. Tengo mis estudios de maestría en Historia y al día de hoy que platico contigo tengo ya los 25 años de hacer esgrima. ¡Wow! Ok. Sí, ha sido... La verdad es que es mi verdadero camino. Yo se lo platico a todos mis alumnos, ¿no? De profesión soy abogado, de estudio soy historiador, pero de vocación, de pasión de vida es enseñar a las personas a hacer esgrima. Así es como te lo puedo definir. Mira, te lo narro como sucedió. Yo de niño jugaba mucho y siempre fue jugar a las espadas hasta que afortunadamente en la universidad, en la preparatoria 6, tenía maestro de dream. Y ya fue una actividad inseparable para mí. Te lo cuento. Yo inclusive estudiaba en las tardes para poder hacer más horas de dream en la mañana. Siempre ha sido el otro motor de mi existencia. Muy bien. ¿A la esgrima le podríamos llamar arte? Sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Has estado como tal así en la historia del arte y como un arte marcial? Bueno, es de las artes de Marte. El pilar. Al final la esgrima es cuna. Porque esgrima es la forma en que se usan las armas blancas. Ok. Ahí voy a necesitar que me digas qué es eso de armas. Hay... Hay... En términos modernos de la concepción de las armas... Ajá. Existen las armas blancas, es decir, estas que tienen filo, independientemente de la geometría. Las armas negras, que son las herramientas con las que se enseña a usar las armas. Ok. Y están las armas de fuego. Ok. Muy bien. Entonces, en el momento que estamos hablando de la defensa de la persona y del uso de las armas blancas, estamos hablando del esgrima. Muy bien. ¿Por qué podemos decir que la esgrima es una ciencia si tenemos nuestra idea de ciencia... ...esta que ciencia es todo pensamiento sistemático, codificado y replicable? Claro que sí. Es una ciencia de todas las reglas. Hay circuitos pedagógicos, hay estándares de calidad, hay documentación y se puede replicar y se puede perpetuar. ¿Por qué también decimos que es un arte? La esgrima es generar en el otro, en el tiempo, el espacio y la distancia, una ventaja. Entonces, tengo que tener mucho sentimiento del tiempo, la distancia y de la intención del otro. Son cosas que se pueden enseñar, sí, pero no se pueden replicar matemáticamente. Tiene toda la labor creativa de quien está pintando, sí. Tiene todo el esfuerzo físico de quien está bailando, claro que sí. De hecho, el ballet nace como una alegoría de la esgrima. Y tiene todo el reto... Perdón. ¿En serio? Digo, wow, no puedo creerlo. Sí, el ballet francés nace de llevar al teatro la esgrima. Y por sobre todo, son sociedades marciales. Esa es la razón por la que el rey tiene que ser el primer... Bailarín. Para que nos demestre físicamente que es capaz de defendernos. Con gracia. Con elegancia. Oh, ok. Entonces, obviamente la esgrima se vuelve una acción social, una acción de clase. Y como tienen todos estos elementos estéticos, lo podemos explicar como un arte. Muy bien. Como algo que se transmite, algo que se vive. En lo cotidiano decimos, ¿cómo sabemos que tu pelea fue muy bonita? Parece que estabas bailando. Te lo confirmo. ¿Podemos hacer cortes historiográficos atendiendo a siglo y mentalidad? Claro que sí. Podemos también, como lo sugieres, hacer el corte de la mentalidad con la que se vive el esgrima. Existe el esgrima olímpica, la que conocemos de blanco. Es un deporte olímpico, tiene tiempo, tiene distancia, tiene intención. Y lo que se busca es la concreción de un punto. Más rápido, más fuerte. Más limpio. Pero es un punto. Existe la esgrima clásica, que es la estructura que tenía la esgrima de sala europea hasta el siglo XVIII. Es decir, este elemento formativo de usar la espada. Y aprovechando que estamos usando la espada, te enseño modales, te enseño literatura. Muy lo que se ve en el sistema francés de enseñarles esgrima o box mientras están en la preparatoria. Ok. Están lo que son las artes marciales históricas europeas, que es con la pedagogía moderna del esgrima. Tratar armas del renacimiento, o tratar armas de la Edad Media, tratar armas de la Roma tardía. Y hay una expresión más lúdica, que es el anacronismo histórico. Que es el bueno, vamos a vivirlo como lo vio en el siglo IV. Entonces, para poder pensar así, tiene que ser la ropa así y portarnos así. Son grandes visiones, como deporte, como actividad social, como reconstrucción de nuestro pasado marcial, como un juego. Una subvariante que es pelear en armadura, que es el bújur. Ahorita en México, del 3 al 5, está el torneo internacional. Es una forma de hacer esgrima, claro que sí. Es una forma de acercarnos a nuestro pasado, sí. Pero sobre todo es una forma de pelear. Que es el vamos a ser grupos de personas, vamos a vestirnos en armaduras, como decíamos en el siglo XIII, y vamos a pegarnos. Categoría de hombres, categoría de mujeres. Muy en nuestra modernidad, ¿no? Esa es una actividad del pasado, sí, pero construida dentro de nuestras reglas de lo que es un juego. Ese es el... La panoplia de esgrimas que tenemos. Hay la parte propia de la educación militar. Pero ya son formas de esgrima que, en nuestra modernidad, están guardadas de los ejércitos para los ejércitos. Son parte de la formación, sí. Pero ya están tan casadas al uso de las armas de fuego, que ya tienen otras reglas estéticas. Ah, muy bien. Ok. Ok, tómalo con calma. Este viaje va a tener muchas paradas. Hay esgrima desde que hay personas enseñándole personas a no alcanzar, a defenderse. Ok. Entonces hay una esgrima neolítica, hay una esgrima paleolítica. No tenemos evidencia, como lo narras, no tenemos esa evidencia tan clara como el Egipto, que no solamente a las estelas hay los papiros. Pero sí hay esgrima desde que ha habido transmisión, primero oral y luego formalizada, de cómo defenderse. No hay cultura ni asiática ni occidental que no tenga en su clase marcial sistematizado cómo es el uso de las armas. Por tanto, la esgrima es tan grande como el tiempo. Cuéntanos un poco de las escuelas, bueno, ya nos dijiste de la técnica de esgrima, por favor. Claro que sí. El tema que nos trae hoy, bueno, por el que me invitaste a escribir particularmente, lo que enseño son armas del renacimiento. Ay, qué hermoso. Del norte. Ajá. Del norte de Italia. Ok. Entonces, eh, enseño lo que, en los manuales se le dice solamente la espada. Ajá. Eh, como lo trabajo mucho en inglés, eh, de cotidiano le digo rapier, pero lo vas a encontrar eh, en las fuentes españolas como ropera. Es la primer arma de uso civil. En oposición a que la espada siempre es algo militar. Es, es un arma que aparte, pues no, no solamente es eh, optimizada para el combate individual. Está muy casada al pensamiento universitario. Y vas a encontrar que los autores no son publicados para la corte, son publicados en universidades. El autor que en el que trabajo se llama Salvador Fabris, y te digo, es maestro de esgrima, tiene como nosotros en la modernidad, oponer su trabajo a sus pares, y entonces fue publicado. Y ya fue reconocido como maestro. El otro arma que enseño es eh, la espada de mano y media en la tradición alemana. Es quizás la eh, el arma en la cultura popular más visible y más reconocida, como esta hoja grande, la espada de caballeros le llegan a decir. Esas, esas, esas son las únicas eh, que trabajas. Es decir, ya con más eh, ya con más horas de vuelo con los alumnos uso cosas como la labarda, la ronca, más herramientas. Esas más garibolas del razonamiento, pero son de hasta. Requieres más que la persona ya tenga mucho control de sí misma, y mucho respeto y cariño al otro. Porque una, una labarda está hecha para de una persona a la mitad, no podemos hacerlo con amor. Tenemos que amarnos lo suficiente para no lastimarnos. Claro. Y, o sea, cuando dices, bueno, nosotros trabajamos con este estilo renacentista, etc, etc, etc. ¿Se visten de esa manera? ¿Lo hacen como un espectáculo? ¿Llevan ese tipo de moral, no? ¿Ética? Eh, no sé, ¿qué tipo de? Eh, no, la verdad. Nosotros reconstruimos la técnica, es decir, eh, no estamos solo en este proyecto, es que empieza en Europa el reconstruir la tradición marcial. Yo trabajo el tratadista que es Salvatore Fabris. Él tiene un libro extenso y generoso en cómo se hace el esgrima. Yo utilizo la pedagogía moderna de una sala de armas para trabajar una herramienta del renacimiento. Entonces, somos personas modernas en ropa deportiva moderna con armas construidas recientemente, reconstruyendo nuestro pasado marcial. Pero la pedagogía que llevas es una clase de esgrima que sería bien correcta en una sala de Francia en el 1900. Se presentan, saludan, hacemos ejercicios de calentamiento todos, ejercicios de grupo, ejercicios individuales, trabajo, corrijo, y ahora sí, la lección del día. Ok, ¿y te hará algo? Ah, perdón, perdón, ya. Algo que encontrarías en Pedro Reverte, el maestro de esgrima, algo que podrías leer y decir, ah, bueno, no es diferente a lo que estoy viendo. Yo sigo esa estructura para que sea comprensible y acercarnos a nuestro pasado, que es la herramienta que estamos trabajando. Disculpa, Claudia, tenías una pregunta. No, bueno, era sobre cuestiones espirituales que se mezclan con tu práctica. O sea, así como en el karate a veces mezclan algunas cuestiones de meditación e ir al interior, ¿no? Y que, o sea, lo más importante es estar dentro de ti, ¿no? Y, o sea, ustedes tratan de enseñarles a sus alumnos este tipo de moral, de no atacar primero. Claro. Ok, ahí te va. Te platico un poco porque la palabra en la modernidad es fuerte. El rapero es para ropera es un arma de defensa civil. Es algo que se enseña en las universidades. Nos garantiza que las mejores y las peores personas de la sociedad la van a usar. Las personas que pueden pagar un maestro de esgrima como rufianes. Es el arma con la que a la triste se mata con Walterio Malatesta. Es el arma de Rufián. Es el arma de Rolfoín. Es esa herramienta para que tengas una idea visual. Como te platico. Yo llevo la estructura de una sala de armas del siglo XIX, principios del siglo XX. Mucha etiqueta, mucho control. La etiqueta y control y cómo se les platica a las personas porque el tema es serio. Al final, la espada es un ecualizador social. Diferencias sociales, actitudes sociales, temas de agresión. La verdad, la espada, usándola, todo sale. Lo mejor y lo peor de una persona va a salir en una clase de esgrima. Lo que aqueja su alma, lo que le complica, lo que desea, todo va a salir. La magia de la espada. Sí, sí, es terapéutico y es exorcizante y es demoníaco. Estaba explicarte esto por esto en particular. Como es un sistema marcial del renacimiento, que eran sociedades violentas, donde literalmente es la espada que uso porque quiero salir a la calle y no sé qué va a pasar. Todos los tratadistas italianos, norte de Italia, Paua, Remini, donde me digas, tienen un concepto operacional que es generar obediencia. Ok. Si lo traslado. Sí, sí, sí. Te dije que iba a escuchar muy fuerte y dramático. Si lo traslado a nuestro pensamiento moderno, lo que ellos quieren decir es empoderate teniendo el control de las acciones del otro. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y es físicamente es todo este cuadro mental de tengo que hacer estas cosas para no salir herido o generar el otro un error y herirlo y yo no salir lastimado. O sea, es muy ofensivo. Eso es lo que se busca, pero súper ofensivo. Porque aparte es generar en el otro el que crea que está en control y quitárselo. Pero como una práctica cotidiana, no nos estamos matando, como una práctica cotidiana de hay agresión, tú no sientes nada, hay agresión, puedes regresarlo y tener el control, hay agresión, no pasa nada, es muy relajante. Es un reto físico y es el reto mental de la otra persona quiere algo y se lo puedo negociar, se lo puedo conceder. Te cambia la dinámica de interacción de todas las personas. Tengo la fortuna de tener alumnos de diferentes perfiles sociales y el ecualizador social y lo que les permite generar diálogo y generar vivencias propias es el reto de usar la espada. Mi labor de instructor es... Sí, la técnica es enorme, la técnica es generosísima. Mi responsabilidad para con ellos no solamente es darles una interacción dentro de la violencia, que eso es asgrima. Violencia sistematizada. En este ritual y alegoría de la violencia estoy haciendo que interacción en sus reglas, en su lenguaje. Mi otro trabajo es ir conociendo la personalidad de cada uno e ir chapando la técnica a lo que es acorde a sus términos. Chic. Personas violentas, ataques sencillos. Personas reflexivas, según las intenciones. Personas flemáticas. Juego de hoja. Ese es mi trabajo. Hacerle el esgrima a cada uno una experiencia personal. Afortunadamente, como hay más esgrima que tiempo, hay suficientes autores. Hay suficientes tratadistas. Hay suficientes técnicas. Muy bien. Y me decías que empezó, o sea, que el ballet empezó. Sí, de llevar al teatro el esgrima. Ah. En esta necesidad francesa de sofisticar a la corte, vamos a quitarles en los intermedios las peleas de perros y las peleas. El paso, el paso elegante, el paso como baile. Claro. Claro, claro. Y soy muy, y sí, como en el ballet, soy muy exigente y les digo todos los días, buscamos las formas perfectas. Ok. Por el camino de buscarlas y ejercerlas. Ok, ok. Entonces, tienen que tener como la espalda recta. También el cuerpo tiene que ser esbelto, ¿no? ¿Tienen que llevar una cierta dieta o no? Eso no. No tengo problema. En esta modernidad que es más padre. No, no, no. De todas formas, el esgrima te va a transformar. Ajá. Vas a usar músculos que no sabías que no los usamos porque vivimos sentados en la oficina. Sí, sí. El esgrima te va a transformar solita. No tengo problema ni peso ni forma. He tenido mi alumna más aguerrida y mi provost es una mujer maciza. Ajá. Pero tú dale una espada y ella se transforma. Es el avatar de Cali, esa mujer. Ok. Es ágil, es alegre, es fuerte. Tú solo dale la espada. Entonces, no tengo problema con la fisionomía. Eso sí. Mucha técnica, mucha gracia, mucha estética. Wow. No importa tanto la forma de la persona. Haciendo el sí, me da la razón. El performance es cómo usa la espada. No quién la usa. El elemento estético siempre va a ser muy fuerte, al igual que el elemento atlético. El atletismo lo construyes. No pasa nada. De todas formas, si yo hago caso a las imágenes de los manuales, a todos nos falta un 30, 40 por ciento de masa muscular. Sí. A lo que era el mundo medieval, lo que era el renacimiento, somos muy débiles. Sí, por supuesto. La dieta es muy diferente. El esfuerzo físico es muy diferente. Claro. 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 Entonces, en este momento, por el whats, te estoy compartiendo lo hermoso del renacimiento. No solamente el texto es científico en la idea de que se prueba y se comprueba. No tienen miedo a los tratados y las formas. Además, te estoy compartiendo una imagen de, por ejemplo, este es nuestro amigo Ridolfo Capo Ferro. Ten presente. Es una persona socialmente alta. Es decir, no es trabajo físico. Es una persona que hace deporte, tiene mejor dieta y ese es el componente físico que tiene la exigencia. Claro. Y cuéntanos, por favor, ¿cómo crees que la esgrima alimente? Ya nos dijiste una parte, ¿no? Pero, ¿cómo crees que alimente más la espiritualidad o el alma de una persona? Ok, ahí te va. Ok, ahí te va. Afortunadamente, la respuesta no la dieron los griegos. Hace dos, tres años se encontraron una estela donde está narrado cómo los griegos entrenan. Y en los ciclos de entrenamiento físico de las armas están concatenados con los ciclos de entrenamiento académico. Ok. La esgrima, como actividad física compleja y demandante, regula a la persona. Es un excelente medio para. ¿Quieres enseñarles arte? Es el momento, después de la clase. ¿Quieres enseñarles filosofía y retórica mientras haces las cosas? ¿Quieres enseñarles política en los descansos? Al final, la esgrima, como es violencia ritualizada, es un buen momento para permear desde lo emotivo, lo cognitivo. Entonces, también la pregunta sería, en la clase de esgrima, ¿qué proyecto cultural queremos crear? ¿Y tienen algún proyecto cultural que quieran crear? Yo con mis alumnos lo que trabajo es que a todos los trabajos... Mira, a mí me gusta mucho el Renacimiento del Barroco. Lo que yo hago es lo que hizo mi maestro de esgrima con ellos y respeto su personalidad. Veo qué parte de la esgrima les hace sentido. Y a todos los trato como si ellos ya mañana fueran a tener sus aladernos. A todos les enseño a enseñar, les enseño pedagogía, les enseño la filosofía que viene en el manual. Al final son europeos, no pueden no tener filosofía en lo que están escribiendo. Pero como vienen de tantas profesiones, también me obligan a conocer de muchas profesiones. Algún momento tuve un alumno que es... Él es veterinario, herpentólogo. Entonces, teníamos que ir al gimnasio a ponernos fuertes, porque si quieres cargar un pitón de 7 kilos, tienes que poder manejar 21 kilos como niño. Entonces, sí, es una hermosísima retroalimentación entre todos de diferentes profesiones. Y es un muy buen momento de decirles, ¿cómo te sentiste? ¿Mal por esto? ¿Se escuchó mal? Sí. ¿Se vio mal? Sí. Bueno, ya sabes lo que no es este tipo. A ese nivel de educación podemos llegar si todos nos tenemos tanta paciencia. ¿Ustedes entrenan en un gimnasio cerca en la UNAM? ¿O en lugares, en diferentes lugares de la Ciudad de México? ¿Son una asociación nacional, no? Como tú me dices, bueno, nosotros seguimos la parte renacentista, ¿no? Y en Europa... Como siempre, los españoles aparte, pero bueno. Yo en este momento de nuestra vida, por comodidad mía, estoy dando clases a cielo abierto en Ciudad Universitaria. Nos encuentran los sábados en el Bajo Puente que une rectoría con el estadio. No hay pierda. Tenemos página, tenemos medios digitales, no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es que las personas sientan que construyeron algo. Somos varias escuelas en México. Sí. Trabajo con muchas de ellas. Sí. Estamos en ese momento de construir la primera federación. Y ser como tal un reporter reconocido ante la CONA. Hoy que nos platicamos y nos conocemos, nos encuentras en ese momento de transición. Ah, muy bien. Ok. Sí, sí, sí. Sí, por eso te decía. Ser maestro de esgrima es una de las profesiones más viejas. Es una profesión registrada en la Dirección General de Profesiones. Tiene una carga y un peso moral mucho más fuerte en Europa que en México. Pero estamos en el proceso de profesionalización. Ok. No trabajo tanto fuentes medievales. Ok. Trabajo muy en el del Renacimiento. O con personas complejas que puedan leer, que puedan escribir, que puedan escribir, que puedan opinar. Si tienes la curiosidad de conocer a alguien que trabaja muy medieval, tengo un compañero llamado Gaute. Él sí trabaja a Fiore Furlano de Libri, que es un autor del siglo XIV. Este hombre sí era medieval, 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 porque escribe en el 1304. Ok. Muy bien. E igual, él, aunque trabaja una fuente medieval, él lleva a su grupo como un proyecto de autogestión. Aprende conmigo, pero haz tu espada. Aprende conmigo, pero haz tu armadura. Ah, qué impresión. Sí, sí, sí. Pero ustedes, entonces, ustedes no han, o sea... El cierre dentro de los documentos que te debo, te envió su liga. ¿Dónde compran los, dónde compran los, las espadas y estas cosas? Hay lugares... Se nos olvida que México tiene 127 millones de habitantes y 2 millones de kilómetros cuadrados. Hay buenos armeros mexicanos. Hay buenos productores norteamericanos y hay muy buenos productores europeos. Ok. O sea, el tema de vestimenta, protección entre 350 y 800 newtons, estándares de competencia olímpica, los tenemos. Protección para cara, manos, extremidades, existen y los tenemos. Las espadas, fascinación de todos. La verdad, estamos en un punto de lesgrima histórica marcial, que la pregunta no es dónde comprar la espada, sino cuánto quieres invertir. Pero cuando llegan contigo los alumnos, tú les puedes como prestar todo, así los utensilios, y les puedes decir, a ver, escoge cuál tipo de espada quieres, etcétera, ¿verdad? Ok, ok. Ojalá y me disculpes por hacerme un comercial tan extenso. Como yo trabajo desde el renacimiento, trabajo en la responsabilidad individual. Yo siempre te voy a admitir a clase. Yo lo que me voy a poner contigo son fechas. ¿Te voy a prestar la espada y te voy a dar clase? Sí, vamos a ver mucha forma, pero antes de que termine los primeros tres meses, tienes que tener tu careta de esgriman de tantos newtons. ¿Cómo le hagas? Yo no te voy a obligar. Es tu camino y es tu responsabilidad contigo. Como ya tengo meses trabajando contigo, es el, mira, esta es la parte general, que es con una arma de mano y media. Sospecho que esta herramienta, entonces ya los pasamos a rapier. Ah, no, no le hizo ruido. Bueno, vamos al sable. Y así es como camino con ellos. Después de crear un lenguaje común y un esgrima común, ya dejo que se especialicen. En México, el arma por la que se me reconoce autoridad es la enseñanza del rapier en sistemas italianos. Ah, muy bien. Ok. El libro, para ti, no sé, te ha inspirado en este arte, ya me dijiste uno, pero otros que han inspirado este arte, o son muchos, ¿no? Pero, ¿cuáles puedes mencionar? ¿Dónde pueden ir las personas a ver? No sé si tengan fotos, ¿no? Que sean de historia del arte, o nada más son de historia, ¿no? ¿Cómo son estos libros de los cuales hablas? Ok. Un poquito de anécdota para contestarte. Los tratadistas alemanes eran tan celosos de suerte que escribían sus manuales en versos. Y, obviamente, como estamos hablando de libros de los hechos en mano, vas a encontrar manuales con imágenes pintadas a la ecuarela preciosas. Pero, en versos en alemán, Ulterde. Hay un famoso autor italiano, Fer Furlando Libre, sus imágenes también preciosas. Fue un alumno de Burero el que le ilustró el libro. Pero, igual, es crítico, porque él no escribe haciendo un manual de esgrima. Él escribe el memorial de lo que te enseñé en clase. Los autores que yo trabajo ya son, particularmente, Salvatore Fabris. Ah, hola. Salvatore Fabris, él ya es pensamiento universitario, escribe en la universidad, publica para la universidad. La universidad defiende su trabajo frente a sus pares, como en un examen moderno de grado, y tiene un buen grabador. Visualmente es un libro muy bonito. Pero, como regalo visual para historia del arte, te mando la liga al tratado de Tybolt. Ok. Igual, el renacimiento tardío, alguien que aprendió con Durero, le hizo las láminas. Y hay otra pieza de 1508, de Joaquin Meyer. Este libro es más famoso porque es motivo de un juicio por fraude. Porque el autor gastó fondos públicos en la creación del libro. Visualmente es precioso, pero le costó la vida al autor. ¿Te costó la vida cuando dices eso? Lo sentenciaron por embelezamiento, es decir, defraudación a la arca pública. Ajá. Porque malgastó dineros públicos en la creación del libro. Porque, aparte, salió a otras comunidades a vender. Voy a hacer el libro de esguima más importante de la historia alemana. Va a preservar nuestro pasado. Y por 99 mensualidades de 9.95, ustedes pueden tener una copia. Hizo un enorme fraude. Terminaron colgándolo. Pero el libro es precioso. Ok. Hoja de seda, lámina de oro, lápiz azul, rojo, vermelos. Oh, my God. Qué bellita. Millón, tú nómbralo. Lo tiene todo. Muy bien. ¿Tienes ahí una espada contigo que nos puedas gustar? Dame un instante porque estoy en la oficina. Vela. Ah, ok. Lo que tenemos es una espada ropera o rapier de lazos. Ok. Se ve pesada. Esta es copia en sus formas de una pieza tomada de una armería en Praga. Maravilla. Como son armas civiles, hay todos los problemas de la moda y de la joyería masculina en las armas. ¿Y la joyería masculina, dijiste? Claro. Hay que reconocer que el hombre tiene vanidad y tiene joyas. Oh. Tiene afecto. Tiene afeites. Entonces, mi arma es funcional, pero lo tradicional es que si yo tenía cierto estatus, tuviera un grabado en plata, tuviera arreglos, este lazo cámbiale aquí, ponle pedrería, arréglale esto. Hay mucha vanidad individual y hay mucho dinero en arreglar y decorar y en joyer un arma. Wow, ok. Impresión. Y a la par de la espada está la vaga. Entonces, igual, la vaga es otra oportunidad de tener más joyería, más estatus, más cosas. La funda va a ser otro tema, ¿no? No es lo mismo una funda... ...funcional que una funda de piel, cubierta de seda. Hay muchos elementos para quien le gusta la historia del arte, estudiar la esgrima y volver a ver las piezas de los museos. Sí, sí. Cuando vayas a... No sé si existe aquí un museo en México con armas blancas, la esgrima y con todo este tipo de cosas. Sí. Centro de la ciudad está el Museo del Ejército. Ah, ok. Dentro de sus... Dentro de las piezas más memorables que tiene, creo que todavía tiene una exhibición, las armas de duelo privado de Juárez. Ok. Y, posiblemente, uno de los últimos sables espada mexicanos. El arma, ¿por qué no sé si es importante? Porque siempre que leas que Porfirio tenía una forma de policía llamada Los Rurales, esa era su herramienta cortante. Entonces, particularmente, ¿es una hoja que tiene mucho grabado a la guarras en el plano de la hoja? ¿Mucho grabado a la guarras? No sé de qué me hablas, pero bueno. Ok. En el último momento que se trabaja el metal es sensible a los ácidos. Eso puede... eso va a hacer que cuando se termine de templar se vea de colores diferentes. Entonces, había, la última vez que lo vi, se veía un... patrón floral en el plano de la hoja. ¡Ay, qué hermoso! Sí. ¿Se puede hacer arte objeto con la espada? Sí. Y durante todos los años que la espada fue la herramienta más importante, se buscó que fuera arte funcional. Obviamente, ustedes que la usan para... entre ustedes, así en el deporte, etc. No afilan sus armas, ¿o sí? ¿Quién afiló? No, no, no. Son piezas enteramente deportivas. Y la especificación técnica del metal es acero a carbonato para que pueda flexar. Ok. No deja de ser un juego marcial. Ok. Sí, pero ¿les llegan a lastimar? Ahora, ¿te lo prometo? Sí, sí, pero también, mira, la única vez que me han fisurado una costilla fue en una competencia olímpica. Entonces, me han cuidado más en estas herramientas de violencia que les grima deportiva. Lo que te haces, te extiendo la invitación, la próxima vez que haya un torneo de corte, que la espada sí es afilada y lo que se califique es que también se hizo el corte, ¿te extiendo la invitación? No, no me gusta. Nadie va a cortar la invitación, un cerdo va a ser. ¿EU? Ser tatami. ¿Vas qué? Guarcilla. Sí, tatami, o sea, ratan hidratado y enrollado, guarcilla. Ah, ya, ok. Y se califica como un arco asiático de forma, tiempo, cantidad de cortes. No, sí, sí, o sea, de hecho, sería muy bueno que nos mandes invitaciones para todo tipo, ¿no? Es grima y así, no sé, para nuestro público y también para mí, ¿no? Encantado, encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí, León, por tu tiempo, por su tiempo. No sé cómo hablar de todos ustedes. No sé cómo hablar de tus sueños. Mira, no, no, no te preocupes. Leslie me apasiona toda la vida, las veces que quieras, el tema que quieras, el vector que quieras que le demos. Muchas gracias, León, por esta conversación. Ha sido... El gusto ha sido mío.